¡Panam! 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 Venga, tú, esta hay que ganarla, ¿eh, tío? Sí o sí, sí o sí. Está ganada. Mira, me tenía que haber pillado la daga. Sí, me tenía que haber pillado la daga, tío. Pero bueno, está bien. Emita la Soraka, ¿eh? Dale. Lo siento, es que digo, paso, va a hacer flash y esas mierdas hay que matarlas, sí o sí. Y le he tirado todo, sorry. Tu di casco de la Soraka, tío. Lo sé, por eso mismo te he dicho lo de daga. Yo creo que con daga puede estar chulo. Depende del support. Si es un taric, tío, sí o sí. Porque ¿cuántos básicos he dado? 300.000. Me habría sacado ya una de pasta y habría hecho el triple de daño, pero está bien. Te lo compras ahora y ya está, tío. Sí, ¿no? Y ya está, lo cambio, ¿no? Me has ayudado también, como me he hecho una kill. No he sido primera, pero bueno. Habría sido primera kill, tío. Sería muy locura, ¿eh? Tampoco, hacer eso. ¿Por qué? Estás... Opeando demasiado. Por eso mismo, la daga habría hasta de puta madre. Pero nada, está bien, tío. No te rayes. ¿Moneda? Hay que tener cuidado, ¿eh? Es Ivern. Mierda me da el jodio. ¿Tienes war, tío? Para guardear. Es que yo no tengo. Sí. Vale, perfecto. Madre mierda. Vamos. Aprovecha. Estuneo. ¿Lo ha matado? Sí, sí. Vale. Vale. Te salía ardiente y algún ruso ahí. Te tengo 900 de gramos, cabrera. Uau, este tema me mola. Uau, hace más de no lo escucho. Tengo un silencio, ¿eh? Se lo podemos hacer, ¿eh? Tú atento, ¿vale? Sí, sí. Atento a tu doble. Vale. Sí, sí. Vale. Tanqueo. Y ya está. Perfecto. Vámonos. Tengo que usar más aso. Vente, vente. Vámonos ya. Puse esto muy rápido, tío. Ese... Va, porque está el gordo, vale. Me quedo, me quedo, me quedo. Por si acaso. La moneda, la moneda. Hay que cogerla. Vale, ya. A ver si me voy. Son 25 de oro, chaval. Demasiado. Vale. Perfecto. Un besito, Sakura. Un saludo, luego. Gregory. Ya sabéis, chicos. Para todos los que me estéis viendo desde YouTube, también estoy streamando en Twitch. Y os agradecería bastante que me vires también desde esa plataforma. Así que si podéis, ya sabéis. Anibet Clouds se llama. Ogi. ¿Eso es tu WhatsApp? El... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué coño pasa, tío? Vetele, vetele, vetele. Vetele, mundo. Sí, qué cabrón. Vamos. Vamos, mundo. Haz algo. Mira a mí que agot puto la que no. Uuuu. Cuidado, chicos. Eh, mira, el Sibi, eh. Sí, sí, sí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenísima Venga, va Wow, sí que la ha curado, ¿no? No, he estado curando Ah, vale, ya decía yo Digo, es que de repente la ha curado Tarik y la ha hecho la vida Digo, pero qué cojones ha pasado Ahí, doble curado, ¿eh? Vale, el general, sí, sí No caí, ya decía yo, digo tú Vale, pues de puta madre, gasto esto no ha siempre Ya curado, así que de puta madre Si le metes el este Sí, sí, tú tranqui Puede ser un flash, ¿eh? Vale, espérate Tú tranqui, mamá Perfecto, buenísima, tío Si es que se ha mal la hostia, tío Vamos, loco Vale, dale Aprovecha Puede estar el bug Vale, dale Ahí tanqueo un poco de más siempre Cuidado, cabrón Vale, ahora a lo mejor viene Hiberna, así que cuidado Yo estate muy atento, ¿vale? Yo cuando vea que puedo tirar silencio Es que ahí como está entre la espada y la pared, tal cual, ¿no? Entre la torre y la pared, digo, mira Un momento perfecto, tengo silencio en breves En cuanto, ahora, ahí está Lo matas Vale Va, ahí no haber gastado al general Estaba mortísimo yo Pero está bien Te has quedado tú la kill Así que mira de puta madre, tío Está bien Muy buena Un saludo, Jordan En ese momento lo mejor es eso No ponéis nervioso y decir Al menos Ya que vamos a morir Sacar alguna kill por ahí Si ponéis nervioso Y ya está Y mira, ha salido de puta madre, tío Me estoy yendo para allá Pam, 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 pam Mañana me dejarán suscribirme a tu canal de Twitch Pues la verdad es que Me harías un favoraco de la hostia, Nico Eso espero, tío Me mararía mazo, tío Me he suscrito a mazo en Twitch Ya, tío Pero te lo han cambiado Claro, pero lo van a cambiar los de la tienda O te los puedes pillar O cómo va Es que me has dicho eso y he dicho Tú, tú, tú No, la presa Por lo que había habido un error, no Eh, lo de la tienda Atento, eh Tengo botas, o sea Vamos hasta arriba, eh Me ha tocado también la skin de Saiyan Fue un lapillo Y hacemos con BT De Rack De Saki De Saki De Saki La verdad es que estaría bien, eh Tú, atento, eh Muy atento, eh Muy atento, muy atento Nada, hay que tener Menos gilipollas Oh, qué cabrón Tú, ten cuidado, ten cuidado Menudo todo el aire, el Tarik, tú Eh, viene Echo Viene Echo, viene Echo, viene Echo Tengo la ulti, pero vamos Oh, Echo está en top Nah, River está muerta No voy a gastar la ulti Buenísima Vamos Oh, qué buena, coño Vamos Está ahí, pero bueno Yo creo que no Tengo la ulti, eh Tú, tranqui Tengo la ulti, eh ¿Lo cargas? No Ah, qué mierda, tío Nah, ahí la he cagado No tiene que haberme hecho flash Es que estaba casi seguro Que iba a matar a Sibi Margarita, campeón Margarita Sí que está rota, Margarita Nah, te mata Está muy rota Es que Ivern está muy roto Además, yo Ivern es un campeón Que tendría que aprender a usar Yo juego Super y Jungla Y como Jungla Tendría que ser Ivern Porque es medio Super también Y ahora mismo está rotísimo El hijo de puta Está muy roto Pero muy, muy roto Un saludo, que bien Un saludo a Federico Gracias por el follow, Toto Pasaos todos los que estéis en Youtube A Twitch, chicos Vale, tengo el incensario, eh Ok Censalo, tío Ojo Buah, le llegas a dar, chaval Yo voy a gastar el silencio Cuando tú estunes con la W, ¿vale? Así pongo el silencio debajo y ya está Voy a intentar estar atento A tu Joder, como diosa mierda Voy a guardar, ¿vale? Vale, Ivern Uy, mira, un ping ¿Qué hora? Hostia, van a ir a full Amigo No tengo ulti, tío Fallo mío No, no me esperaba eso, tío Es que quita mucho, tío Sí, es lo que tiene eco, tío Es lo que tiene eco Yo voy a ver, yo voy a ver Nadie viene Es que encima corre el cabrón Joder, tío, baja eso, cabrón ¿El qué? El chuchuchú Ese del WhatsApp o lo que coño sea Uy, tío, como se escucha, loco Hostia, tío Se escucha un poquito No te va a ganar nada de mí, claro No sé No, yo que trae vibración No te rayas Ya está Me lo subí, porque después no me entiendas de los WhatsApp Y digo, ya está Es el momento ¿Cómo diría eso? Cuando se está ganando enbot por paliza Y ya te empiezan a babysitear, tío Porque otra línea pierde Hombre, Lux va a 3-0 Bueno, bueno, ya pues Bastante buena Ushers, Loss, Rax Estoy yendo, estoy yendo Todo bien Eh, mira, va Mundo Vamos, vamos, vamos Vamos, niño Hay que perder el gordo Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Mundo, vete Yo estoy llegando, pero Dale, dale Aprovecha Joder, mi Joder Natura Natu Dios, la margadita de los huevos, ¿eh? Claro, te jode la ulti Te hace counter Y bastante, además Venido a por mí Que mierda, tío Joder mucho Es que Ivern, tío, está muy roto ese cabrón En serio Está muy, muy roto Tengo que aprender a usarla mucho Es que está muy rota Absurdamente Esperma, tt Esperma Vayan por aquí, ¿vale? Que ahí están encerrados Joder, macho Que pesado, tío Puto coñazo, tío Tranquilo Tranqui, tranqui Tranqui, sí Será que ha curado muchísimo Ya te he curado toda la vida, tú Es que es la hostia esta mierda Ten cuidado, ¿eh? Mi moneda Joder, que pesado, tío Perfecto Muy buena Tengo ulti, ¿eh? Ahora Justo Y ahora W Tranqui, tranqui Vale Flash Mátalo ¡Por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo se lo hemos hecho, tío? Por favor Por favor Por favor Se ha metido con el cago B, tío No tiene carga Gilipollas Tal puto cual, tío Espera, espera Te ayuda a pusear Que quiero más money Te curo por si acaso Dame, fío Se ha metido con Manu, tío Con Manu, tío Es que si se mete con Manu, chaval Con Rubén no Pero con Manu, chaval No te metas Gracias por la suscripción, Alfredo Miguel Y gracias por el follow, Kevin El Rubén es un mierda Con Manu Es que sí, puto Rubén Es un puto no Vale, no van a hacer Babyshit Así me voy a pillar la Piedra de Visión Me podría haber pillado Medallón Pero mira, tío Prefiero Es que no van a hacer Babyshit Hay que aprovechar La puta es que no soy nivel 9 Si no me pillaba La mejora del oráculo Un saludo a Fairey Dios, qué bueno Me alegra de te ver Que te haya monado La energía ha quedado preciosa Gracias por el follow, Miguel Gracias por la suscripción, Juan Y mi red también Te lo dije Sí, te lo dije antes Nah, de bueno Pues doble Yo estoy yendo, ¿vale? Así que tranquilo ¿Van a ir a por ti ahora? ¿O no? Digo, se da la vuelta Y van a ir a por ti Coño Tengo silencio Es que ahora, ¿eh? El fondo le dejamos de aquí Tranqui, tranqui Tú, tranqui, tú, tranqui, tío Oh, eso ya, ¿ves? Me han pillado a mí ya Ese es el problema Nah Nah, si no se han matado Ha sido Faire mío La he cagado ahí Es que Nomás que aquí, ¿eh? Vienen Es normal, tío Pero bueno Por suerte en nuestro equipo Cuando ellos bajan Aprovechan Así que mira, tío He visto cosas peores Muchos veces Está bien Está bien, joder No pasa nada Te lo he dicho, ¿eh? Me voy a pillar piedra A los guard Porque lo más seguro Es que empiecen a bajar Y más Toma Justo Tp Es que no paran O sea que venimos, tío Es que ya hay un tío con tp Es que hasta no juegos Y el silencio Tendría que haberlo puesto Mmm Rollo Esto lo digo para ti, ¿no? Porque no me estás viendo ahora Si este es el tp Haberlo puesto aquí Porque como si iba a ir para adelante Para ganar un poco más de terreno De silencio No Eso no es tuyo Cuidado, Lux Lux Cuidado que está clarísimo Voy a hacer Voy a hacer rolarme, ¿vale? Ten cuidado Pero voy a hacer rolarme, tío Cuidado ya Es que van a volver a por ti Te tienen un amor, chaval Que flipas Es que puta mano, tío Es que la ulti Solaria está rotísima, coño Uy, ese silencio Te he caminado Vale, le activa eso Perfecto Dale, aprovecha Perfecto Vámonos Esa es Minchol acá Vámonos Es que bueno Este equipo Este equipo es bueno, ¿eh? Sí, el RGC Pues se la ha hecho a Echo Tú Ha debido a acabar hasta la puta polla, tío Le he esquivado todo, tío Me he puesto a moverme en plan Mazo random, tú Y eso Y le he esquivado la Q Y todo Si no, me habría matado Tío, es que no me invitas a tu club de Gagopé, tío Ya está, tío ¿No estás? ¿En el club? Sí No, tío Cabrón No me invitas, tío ¿No? Hostia puta, no Pues ahora te invito Yo creí que estabas, tío Lo único que no te querías poner el Gagopé Y digo, yo que La verdad Y Gagopé legendario, tío Pero, tío Una vez estés en mi club No me puedes poner los cuernos, eh, tío Con ningún otro youtuber, tío Vamos Silencio Ah, qué putada Me intenta matar siempre Echo Y no, no lo consigue, eh Debe estar hasta los huevos, tío Es el único que puede llegar a Coño Se silencio Jódete Jódete Pobrecito Debe estar hasta la puta polla, tío Vale Perfecto Vamos a romper esto Uf, huele a Platinum Ojo, nada Jajaja Hombre, chaval Con nosotros dos Buah Esto está clarísimo Vámonos Esto sobre este Por si acaso Por si acaso la curo No voy a hacer Hoy me he hecho la siesta Hoy sí Hoy sí, ¿no? Sí, la verdad es que se te ve más Jair, man Estás empanadísimo, cabrón Ayer es que jugaba, ¿no? Ayer es que jugaba, ¿sabes? En plan Va, voy a jugar una, ¿sabes? Pero sin ganas, ¿sabes? ¿Qué hace mundo? ¿Qué hace mundo allí? Es gilipollas Ay, Dios Bueno, un fail lo puede tener cualquiera Pero es que no sé qué coño ha hecho Es que no sé Nos tenemos que ir Ya está Y va y se queda Y se pone a hacerse el sapo, tío Cuando hace Fior ATP y todo Pero no es nuestro sapo al enemigo, ¿sabes? Es que ya es mejor Es que sí, tío Ay, Dios Manda cojones Qué asco ¿Veis, chicos? ¿Por qué me pillo la bota si no esto? A lo mejor me podría haber mejorado esto Pero como ahora han mejorado lo del medallón del nómada Que ahora creo que es el CD ¿Ves? Es 10 y 10 Ya no, ni sube ni hostias Ahora, coño Espérate Está hasta aquí Creo que va a estar reto al alistar, ¿eh? Porque va a nerfear el censario Hostia Pues alistar me puto encanta Tengo build Yo no sé qué coño hago Estaba aquí Fiora y digo Bueno, pues coño Que está aquí tú, 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 tú Ah, vale, coño Pero pinguea, pinguea Lo bestia para el mundo Mira tú, 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 tú Le jode el... Vale, le jode el vaqueo Ahí sí está aquí Voy a buscarla, voy a buscarla Que no vaquee, que no vaquee ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Los cojones! Cabral Había visto una paloma, tío Se la ve Puta Soraka, tío Vas a sacar Es que la ulti me cura toda la vida, tío Me he pegado contra la pared Para que no sacase la ulti Pero la cabrón aún así la ha sacado Mira, fringa Han gastado la ulti Tengo cuidado que Ivern me ha gastado la ulti Espérate que se la acabe y ya está Y ya no hace nada ¿Qué hace Ivern? Bueno, vale, pues no Voy pa' allá Ah, no me has estuneado, Eiko Cómemela, come... Cuidado, eh, cuidado ¿Ves? Es que no tenemos que haber entrado Era esperar a que se fuera a Ivern? Es que no sé qué cuño han hecho, tío Ay, Dios Reven Reven subs Ay, Dios mío Ay, Dios mío Aquí el taricino Tú, mira, todo, ¿ves? Se va a la mierda Ya que no había entrado la etapa esta No, bueno, espérate Porque si os quedáis aquí Me quedo yo también Creí que nos íbamos ya todos Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vente para acá Pégate aquí Pégate, pégate Es que si no Pues nada, pues no te curo A ti ya no te curo Tengo ulti aún así, eh Ya queda la luz, ¿sabes? No sé por qué Pero que ya queda la luz Tengo la ulti, eh Tú tranqui, tú tranqui Ahora Tierra fruta ¿Qué daño? ¿Dónde se ha herido aquí estos, tío? Porque hacen... No, sí, ahí Ahí la han cagao, eh La han cagao, la han cagao, eh Pero es que ellos no tienen daño Son molestos que es otra cosa Dios ¿Qué hostia lo metió? Eh, mira, mira, mira Dios ¿Qué salvazo si hubiesen hecho fomos a estos? No sé ¿Ves? Aquí el... Es que... Uff, el crisol no hace mucho Voy a pillarme redención mejor Sí, 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 sí Lo veo mucho mejor Tampoco es que me jodean mucho El stun de su equipo Dentro de lo que cabe Yo creo que es mucho mejor Redención Que el crisol de Mikael Aquí Para este team La Reden la está cagando Y bastante Sí, y bastante, sí Lo sé Ay, Dios mío Estoy yendo, ¿vale? Lo que tarde Estoy yendo, estoy yendo Tengo silencio de esas mierdas Y esas vainas Y ya, yo que sé A coger un poco Lo merece algo alto Atento, eh, atento Vale, bien Se me he puesto el ventilador Porque aún así Hace un calor de la hostia, tío A ver si yo no hay el invierno De verdad, tío Invierno, invierno, invierno Si viene ya el puto frío Bueno, tuve todo la ventana abierta Sí Oye, TP ¿Ese TP de mierda, tío? Está arriba en el mazo de mala, tío En serio, eh La buena no es que tocas siempre el stop, eh Nunca falla Nunca falla Los pariados O sea, hay que romper esta mierda, ya El mundo debería venir aquí Espérate que Riven no vaya a ser que la cargue El mundo, coño O no No sé Debería de venir el mundo Pero bueno A ver, si consigues pulsear Y no se mete Riven Porque se le va la pinta que flipas Pues entonces sí A la mierda Nos vamos, nos vamos Nos vamos dos, Fernando Se nos ha metido Sí, buenísimo Pero buena Tengo la ulti ahora, sí Esto es GG Mata al bicho este Y el odio Qué asco de bicho, eh Árbol va, jódete Aquí el puto ente este Moríte, puto Le hemos talado Literal Sí, le hemos talado Pero vamos, los cojones, eh Ahora se va, Manu Silencio No ha podido saltar Pringao Toma esta la tienda Coño Qué edad Pues acaso, vale, mira Mejor que Para no jugarla No me la juego Ahora Ahora silencio Justo, justo, justo Justo Y nos deja en verdad Que somos, eh Vámonos Buenísima Un besito Un besito, Ilenia Gracias por la suscripción Un saludo, Pepe Un saludo, youtubers Ey, ese Bartek Un abrazo, loco Ha sido una partidaza, Bartek, tío No sé si has estado desde el principio Pero ha sido increíble Y el early Sí que ha sido bastante gracioso Puta Soraka, eh, tío Te digo Me pillo la daga No, yo creo que es mejor moneda No, eh, la daga Al menos en esta partida Joder, chaval Ya, os